Y es que lo que conocíamos, cómo los hackers de Counter-Strike han evolucionado. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. ¡Buervois! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con Counter-Strike. Me encanta el día de hoy poder hacer este vídeo. En primer lugar, porque os molan mucho los hackers en el canal. Y en segundo lugar, y no menos importante, por la evolución que ha habido estos días en Counter-Strike. Lo primero, y antes de comenzar el vídeo, si venís a ver los hackers y os importa cuatro pepinos lo que es el código del juego y por qué los hacks pueden haber evolucionado estos días, tenéis aquí el minuto en el que empiezo a reaccionar a estos supuestos hackers. Ahora bien, creo que te interesa quedarte. Es un minuto. Para todos aquellos que os gusta Counter-Strike, que lo jugáis a diario, tenéis que saber que hace dos, tres, cuatro, cinco días se filtró el código del juego. Yo también iba un poco perdido, ¿no? ¿En qué nos afecta? ¿Qué ocurre si se ha filtrado? ¿Qué pasa si llega a gente con malas manos? Pues bien, lo que pasa es que los hacks que conocemos a día de hoy, como Wallhack, Einhack y el ir saltando, pues son una puta mierda. ¿El por qué? Porque el código del juego es literalmente la programación del mismo, lo que quiere decir que cualquier persona que acceda a ese código del juego no solamente va a acceder a todos los datos del juego que también los va a poder modificar. Esto es una perturbación. ¿El por qué? Porque los hacks que siempre se utilizaban en Counter eran de programas externos. Ahora, con ese código del juego, lo que puedes hacer es modificar los propios ajustes del juego y hacer que empieces en la ronda 1 con 16.000 puntos. O empieces en la ronda 1 corriendo más que el resto. O puede ser incluso que tu AVP, pues sea un bazooka. O puede ser incluso que en vez de jugar con un terror, juegues con Batman. Conclusión de esto, el que tenga el código del juego y lo sepa interpretar y modificar va a poder hacer de Counter Strike lo que le salga de los huevos. Hasta el extremo de plantar la bomba en punto terror. ¿Por qué no? Si al fin y al cabo lo modifica, freestyle. Por eso mismo el día de hoy quería hacer este vídeo reaccionando a los nuevos hacks que nos vamos a poder encontrar en Counter Strike. Hay que decir que, bueno, hubo mucho miedo, mirad mi inventario, qué susto, que me lo van a robar. De momento dice Valve que no hay problema. Esto lo meto como información adicional ya que si jugáis en sus servidores ellos han depositado toda la confianza en decir literalmente que no corréis riesgo de ningún tipo de hack, de ningún tipo de problema en jugar en sus servidores. ¿Qué pasa con Faceit? ¿Qué pasa con SEA? ¿Qué pasa con todas las páginas que hacen torneos de Counter Strike que son servidores privados? No juguéis. De momento, manteneros, jugar en los servidores oficiales y es lo que os digo. O sea, tengo muchas ganas de darle a este maldito botón. Así que, los que estáis viendo ahora mismo, este momento es porque os habéis saltado la intro o porque habéis seguido todo el vídeo. Comenzamos con el Overwatch del día de hoy. Lo único que pido, yo os lo digo de corazón, es que si vemos muchos hacks me encantaría ver uno nuevo. Pero como os he dicho hace un momento es que hay que fijarnos en absolutamente todo porque puede ser literalmente que hayan evolucionado a otro puto rollo. Que veamos uno sin saltar corriendo a mil por hora. Que escale las paredes, que vuele, que pueden volar. Lo del noclip ya es la risa. Ya es la risa. Bueno, nos vamos al mapa de miras. Estamos en partida de competitivo 5 contra 5. Y empezamos del lado terror. Cosa positiva de esto es que vamos a ver desde el principio hasta el final la partida. Bueno, hasta el final. Quien dice hasta el final, pues nos dejarán como siempre 7-8 rondas. Y el objetivo mío es juzgar a este tío por hacks. Supongo que no habrán variado mucho. Supongo que estarán los típicos endhack, los wallhack, los, pues eso, lo de correr por el mapa como un puto perturbado. Hostia, el sospechoso acabamos de ver que falla todo. Dato importante porque si de repente las empieza a pegar. Uy, uy, qué lagacito. Uf, qué mucho. No te creo. O sea, con Desert Eagle fallas tú y ahora con el que metes dos tap directos venga a tu casa cerdo guarro. Por cierto, si queréis que estos días le demos un poco más de caña a Overwatch para ver si nos encontramos el hack más raro del mundo. Deja tu me gusta que yo lo vea. Y pues pronto habrá una segunda parte de Overwatch nivel Dios, yo que sé. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace con la pipa. Nos hemos dado cuenta de lo que hacía con la Desert Eagle. Igual con la Glock 18 es la hostia. Pero bueno, que tiene pinta de que va a ir cargado de Einhack. Tiene ayuda de tiro, así que es muy probable que lo haga. Vaya, tal. Falla todas las balas, le da una mocha random, le da la segunda mocha. Y se lleva la de Vórtice. De momento, puedo decir que cargados del otro equipo no hemos visto nada raro. En este equipo, obviamente, el sospechoso es a doble kill de AK. Viendo todo lo que ha fallado con Desert Eagle, a mí no me cuadra, es lo que os digo. O sea, no, Poker, es que juzgas demasiado pronto. Coño, que diga que no me cuadra no quiere decir que ya le esté juzgando de que lleve. Pero, si ahora mismo se acabara esto, estoy convencido que le metería a Einhack. Y diréis, ¿pero por qué? Ya veréis, como no me equivoco. El tiempo pone a cada uno en su lugar, hermanos. Vamos a ver. Ahí está, con la Pepos. La Pepos 150. ¿Qué hace? ¿Qué hace Krik? ¿What? ¿Lleva a Godmode? ¿Lleva a Godmode? Me acabo de poner muy nervioso con lo que acabo de ver. Que le estaban metiendo balas tres tíos a la rodilla. Que lo hemos visto todos. No fucking way. No, dime que no, dime que no. Yo me pongo muy nervioso de repente. Es Ciclón. O sea, no ha palmado en la partida. Es Ciclón. Es Ciclón. Le estaban disparando tres tíos a la rodilla. El tío parado completamente. Ciclón, 4-0. Ciclón, eres mi ídolo. Este tío ha cambiado el código del juego. No fucking way. Va a 60 de vida. Eh, eh, eh. Cuidado. Cuidado que nuestros presagios se han ido a la mierda. Ciclón tiene que morir en algún momento. Ciclón no muere. Ciclón es el mejor jugador del mundo. Ciclón a 31 de vida. Va a un tiro. Ciclón puede hacerla. Wow. ¿Os imagináis? Realmente. No, yo ya me he vuelto loco porque es lo que os digo. O sea, podemos ver Spider-Man. Podemos ver aquí gente lanzando telarañas. Podemos ver bombas nucleares. Sacándose la mob. Puede pasar de todo. Lleva en hack, eh. La duda que no quede. Él sabe que la acaban de piquear. Lo que no sé es si lleva a Wallhack. El tío pierde el pick. No entiendo el por qué. Tienes ese pick. Sabes que te va a volver a piquear. Ahora ya está con OVP. Te la vas a llevar puesta. ¿O le das el tap más rápido de la historia? ¿Por qué haces eso? Bueno, Ciclón sigue 5-0. Es verdad que ha sido muy raro. Ese clip de verdad es para... ¡Uf! ¡Pecho! Yo no lo he visto en mi vida. Este tío le estaba metiendo en la rodilla. ¡Eh! Que eso estaba ahí. A ver, Alfa. Vamos a ver con la de Serigel. Era un malo. Un malo de cojones. Está apuntando abajo. Yo creo que Wallhack no lleva, eh. Bueno, ahora lo veremos. No, no. Wallhack no lleva. Está dándole a la espalda al enemigo. Está siendo muy raro, ¿no? O sea... Está siendo un poquito surreal. Ciclón sigue sin palmar. Ciclón es el mejor jugador del mundo. No puede morir. Lleva Godmode. Ya está. Es el dios. Se ha sacado el trasto. Bueno, vamos a ver con Akash. Lo de las Akash es otro puto rollo. Debe ser que no le gusta jugar con ningún arma. Pero con el Akash no veas tú las que mete. Le ha metido una mocha a su colega, creo. Ya empiezan las mochas, eh. Es lo que os digo. Ya empiezan las mochas. Uy. Buah. ¿Ciclón? Ciclón sigue sin palmar. Yo cada ronda voy a mirarlo porque es necesidad. Ciclón sigue sin morir. No sabemos cómo, no sabemos el por qué. Lleva un chaleco nivel dios en la rodilla que le cubre de todas las balas. Tuvo ahí un golpe esquiándolo y desde entonces pues ha decidido que es una muy buena idea el ponerse un chaleco en la rodilla para no quedarse cojo de por vida. Yo lo veo bien, ¿no? Pero claro, cuando tres tíos te están disparando en la rodilla. Ojo. ¡Ciclón! ¡Ciclón! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado, Pango! ¡Se ha matado solo, eh! ¡Lo hemos visto! Ciclón se ha quitado el godmode. Bueno, pues a ver. O este tío espabila en hacer algo épico. O no le puedo reportar, la verdad. Porque solo está metiendo un par de tap random. Va 3-0-6. Se acaba la partida, se rinden. ¡Hostia! ¿Qué hago yo ahora? Bueno, pues mira, voy a ser honesto. Yo de verdad, os soy honesto y realista. Creo que llevaba Wallhack. Como me han faltado muchas pruebas para decir. Va cargado, desde luego con Diggl no pegaba ninguna. Con AK solo daba muchas. No los veía a través. Y si los veía, se la sudaba. Jugaba normal. Trampas de precisión. Pruebas insuficientes. Trampas de visión. Pruebas insuficientes. Otro tipo de trampas. Pruebas insuficientes. Y conducta molesta. Pruebas insuficientes. Me pongo el día de hoy de este tío. Y a pesar de que he dicho que si por mí fuera la habría reportado. Me han faltado pruebas. Se han rendido en la partida, en la ronda 7. Y van 6-0. Horrible. Y adelante. Vamos a abrir un par de cápsulas. A ver si con el código del juego que tengo y que he cambiado. A ver si tenemos suerte. Y me cae la pegatina tradición reflectante. Que esa es otra. Esa es otra. Esa es otra. La gente podrá cambiar el código del juego para que le caigan un cuchillo siempre. ¿No? Yo creo que no lo he cambiado bien. Bueno chavales. Ya ha salido el segundo Overwatch. Descargamos las pruebas. Última oportunidad del vídeo de ver algo nuevo. Algún hack nuevo. Tengo ganas. Tengo ganas de ver Spider-Man. Sé lo que os digo. Necesito ver algo que no exista. Y diga. Dios. Hostia. Que sacada. Pero al fin y al cabo si lo pensamos bien. No deberíamos de ver nada raro. Nada raro porque seguimos observando en partidas oficiales de Valve. De Steam. De toda vida vaya. De Counter-Strike. Así que por lo gigaplastante no debería de pasar nada. Pero como se ha filtrado lo del código del juego. Es que de verdad. O sea. Puede salir un Buzz Lightyear aquí. Diciendo hasta el infinito y más allá. Y disparando con un bazooka. Parece que han cogido obsesión con el mapa de minas. Gorrión. Ah, que ha empezado la ronda. Ah, bueno. Con que esos pelotudos te tienen los gubos y endos. Ahí vamos de nuevo. ¿Por qué no decir que te retiras por tener que saberse menos? No lo entiendo. No tiene sentido. Están en el humo. Ha empezado la partida. Yo pensaba que era calentamiento. Tukan da mochas. Tukan va cargado del otro equipo. Lleva 6 kills. Ah, vale. La ronda 3. Bueno. Es que cualquier cosa me perturba. Digo, lleva 6 kills en la ronda 1. ¿Qué ha matado a uno dos veces? Tukan está mirando para Cuenca, eh. Tukan está de espaldas. Están los dos en palacio. Se tiran humos para saber si llevan hacks. Van cargados los del otro equipo. Están en el humo. Guau. Tapping no. Tukan se ha hecho una doble. Sonar. Lo han echado. Han echado a Sonar. ¡Ay! Te quería yo ver. ¡Vamos, mi niño! Hacker contra Hacker. Tukan del otro equipo. Chetao. No hablemos del sospechoso. Miranda al suelo. Peonza. Vale. Ya está. O sea, se le han hinchao los huevos, ¿no? Piramide también va cargado. Piramide va con unas putas veretas. Bot Sonar. No lo lleva configurado, eh. Es un inútil. Piramide va cargado. Pero cuánto hack hay aquí. Ah, también os digo que el sospechoso ha matado a uno de su equipo. Pero no hemos visto el calentamiento. Lo que quiero decir que es muy posible que Gorrión de su equipo lleve chetos. O sea, un amigo. Ahí está. ¿Dónde está Gorrión? Gorrión es un inútil. ¿Qué haces, Gorrión? Ojo. Guau. El sospechoso ha quemado a uno. ¿Qué está pasando en esta partida? Alguien me puede explicar. Estos somos el cordero. Se pira de la partida también. Todo rayado. Todo amargado. Diciendo esto es una mierda de vida. Yo me voy de aquí. No estamos viendo una partida, ¿no? O sea, estamos viendo una partida personalizada. Entre amigos intentando hacer el subnormal. Nada. Tom. Tukan. Se ha puesto peonza, eh. Se ha vuelto a poner peonza. No lo entiendo. No entiendo nada. Me están entrando unas ganas inmensas de botar, eh. Os lo digo tal cual. Lo llevo fatal. Sospechoso porque te han reportado. Gorrión te está reventando. Yo que tú le haría algo. También te digo que has empezado tú. Pero él lleva un flipknife. Lleva un flipknife, eh. Qué partida más rara. Bueno, el número dos es pirámide. Se va a hacer a tres o cuatro. Humillando. Ahí vemos el primero. Ahí vemos el segundo. Tiburón se vuela al otro. Solo queda el sospechoso. Una partida. Y Tukan. Que le está esperando. Tukan del otro equipo. Lleva una cargada. ¿Y por qué han reportado al sospechoso? Y yo. Por hacer daño a su equipo. En una partida que está completamente perdida, bro. Tiburón se quema. Meten otro humo. O sea. Están como tirándose humos para demostrar que van cargados. Disculpad este momento. ¿Qué está? ¿Qué? ¿Por qué llevan 16.000 de dinero todos? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Me he perdido algo? ¿Algún pequeño detalle? ¿Por qué han echado de repente 100 AKs y seguía teniendo 16.000 de dinero? No, 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 no. Eso no ha pasado, ¿verdad? Yo. A ver. Conducta molesta. Le voy a llamar a estar. Demostramos. Vamos a ver a toda hora. Se ha volado un compañero. ¿Qué acaba de pasar? Me acabo de poner nervioso, nervioso. Tengo que verlo repetido eso. Hola. Todo el puto. Todo el mundo. Excepto uno que había comprado. Pero uno ha comprado 10 AKs y tenía... Es que claro, cuando han dropeado 10 AKs, digo, no tiene sentido. No tiene lógica. Voy a abrir 10 cajas, pues porque puedo. Suena muy asqueroso eso. Bueno, de momento dos mags de puta madre. Vamos con 4 dañar zone. También te digo que lo vamos a ver girar, porque aquí como me va a caer un cuchillo, qué mejor que verlo, ¿no? Vea. Cuchillo. ¿Qué hago abriendo cajas y dentro de una semana me va a tocar abrir 350? No tiene sentido. No, no lo entiendo. La verdad. Aquí podría haber ahorrado 10 pavos para abrir la siguiente semana. Va a ser una locura. Algo amarillo, por Dios. Muy bueno. Buenísimo. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Bien. Bueno, una mag. Buena mag. Que parece que tiene tubos dentro. Es un poco extraño. Pero es. Déjame ver el Akashimov, tío. Me hace ilusión. A ver si vemos algo rojo pasar. ¡Oh, qué caiga! ¡Ay, qué pedos! 3D Prisma. La Prima me mola mucho por la Emperador. La Faisen me encanta. Es de las armas que más bonitas me parece del juego. Pero se ha devaluado muchísimo el precio. O sea, no merece la pena que te caiga. Tal cual. Hombre, si te cae con esta otra recién fabricado. Otro gallo cantaría. Todo azul. Pasa una morada. Una rosa, otra morada. Y nos quedamos con la bambú. Vale. Bueno. Vamos a ello, chavales. A ver, Overwatch. Descargamos las pruebas. Nunca, nunca, nunca. Solo subir las tres partidas de Overwatch. Ha sido un poco locura la segunda. ¿Qué es lo que os digo? Vengo traumado. Vengo ya afectado. Vengo ya pensando que van a ir cargados por todos los lados. Pero con chetos que no conocemos. Hay cosas que no me han cuadrado. Bueno, empezamos fuerte. Estamos de puta madre. Sospechoso o negativo. Menos uno. O sea, no es que no haya matado a nadie. Es que ha matado a su colega. O se ha suicidado. Hostia, la que os va a pegar en la cara. Bueno, pues a ver. Yo os entiendo. Supongo que me entendéis. Nunca me ha hecho gracia ver un peonza a nivel infinito. Ya sabemos lo que consiste. Va a ir mirando al suelo matando a todos en la cabeza. Sé que suena raro, pero es así. O sea, si el primero lo mata. Mirando al suelo en la cabeza. Es claramente una peonza de puta madre. Van cargados los del otro equipo. Y van peonza también. Espérate que esto puede ser aún más divertido. O sea, pirámide de su equipo. O sea, son los cuatro hackers. Oh, yeah. Son los cuatro hackers. Y se reportan entre ellos. Esto, o sea, acabo de tener un déjà vu de la hostia. No es la primera vez que lo veo. Literalmente. Esto. Se están apuntando a través de una... Te las pega. Bueno, mira. Mi idea los lleva bien configurados. Bueno, pues como creo que a nadie le interesa. Absolutamente a nadie. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerla por el por cuatro. A ver cómo acaban. No, los chetaos. Un tío que va a perder la cuenta. Pero supongo que le importará cuatro huevos. Porque después... Eclipse se ha suicidado. Supongo que después lo único que hará será... Pues nada, descargarse otra vez, ¿no? Contra el strike. Volverse a activar los chetos. Y otra cuenta. A través. En la cabeza. Estaba en el piso de abajo, ¿eh? Alá. Venga, a tu casa. Vamos a quitar ya esto. Y le vamos a dar a... Demostrado más allá. Demostrado más allá. Demostrado más allá. Y conducta molesta, pues no... No ha enseñado nada. Vale, pues chavales. Pues hasta aquí el vídeo, como os he dicho por ahí, por mitad del vídeo, casi al principio. Si veo que es muy apoyado este vídeo de hackers, habrá una segunda parte en breves para ver si nos encontramos algo subreal dentro de Counter Strike. Cuando hablo de algo subreal, no son peonzas, no es Aynhack, no es Wallhack, no es Bunnyhop, no. Algo que no hayamos visto en la vida y que digamos, Dios, cómo mola ese tío. Bueno, cómo mola, ¿no? Se podría decir vaya hijo de la gran p*** también, pero bueno. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis... Cómo ha molado, ¿eh? Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis skinclad, os dan 15% de bonos y además entráis en la posibilidad de, bueno, participar en el mayor evento de youtubers. Vais a poder abrir cajas conmigo hasta 500 dolaracos y eso se va a ver en un vídeo y va a estar subido al canal de YouTube. Así que va a ser no un recuerdo de por vida, sino que además vas a tener skins de la hostia gratis. Y échale un vistazo, amigo. ¡Suscríbete al canal!